Hola, vamos a hablar ahora de nuestro nuevo modelo Rockhopper 2018 Una bicicleta de ring 29 en donde hemos cambiado la experiencia y realmente el cross country en Specialized comienza aquí 3 puntos claves que hemos mejorado en la bicicleta 1. Bajo peso 2. Ajuste y geometría 3. Características modernas Hemos trabajado fuertemente para que la bicicleta sea más llena que en años anteriores pudiendo reducir hasta 250 gramos de peso del cuadro Trabajamos en ajuste en donde nuestra nueva Rockhopper es plataforma compartida el mismo cuadro, la misma geometría y las mismas tallas para hombres y para mujeres y las vamos a diferenciar claramente con puntos de contacto como el asiento, como los puños y con componentes específicos como longitud de bielas, longitud de estén o de potencia y ancho del manovio además de componentes como la suspensión en donde tiene el sistema Multicircuit Damping enfocado para hombres o para mujeres Logramos tener esta bicicleta con tantas características modernas como un cableado interno para cambios, frenos y con total compatibilidad para postres de cinti telescópico de diametro 30.9 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!